Ya adquirimos toda la ciudad, ¿qué otra motivación estás buscando? No, 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 no puede ser, ¿verdad? Debe haber más que pueda adquirir. No puede ser lo último, ¡debo impresionar a Peppa! Ah, creo que vi un hidrante que aún no hemos adquirido. Oh, oh. Disney. ¿Estás bien? ¿Qué tal este sándwich? Ay, adquirido. ¿Qué tal estas naranjas? Adquirida. 110% de uso en experiencia del paro. Disney. ¿Qué te está pasando? Todo gran viaje empieza con el primer paso. Pa, ¿sacaste los reportes de la fotocopiadora? No, 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 no. Disney. Yo no acepté la troco de compra. ¿Cómo lo ves, señor? Bueno, no me gusta ser un alcalde negativo, señor Giggs Pero yo diría que nada bien Pero señor, no podemos mezclar al gobierno con el gobierno de la privada No, pues eso sí Pero lo más importante es que acabo de mandar a hacer estas camisetas Eh, ¿qué debemos hacer, señor? Resistir estoicamente, deme su manita Y una vez más, Mickey está enojado y le ha dado un ataque ¡La venganza es mía! ¡Todos ustedes son hormigas y yo soy su destructor! Do-do-don-gato, qué pesadilla más rara tuve No creo que Walt Disney Studios nos compre Aparte somos gatos estafadores, podremos estafar al ratón Do-do-don-gato, creo que me sonrojaré en algún pupunto No, espanta, no ese palito es para vender It's good to be alive To be alive To be alive It's good to be alive No, espanta, 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 no. ¡Gracias!